¿Estamos ya, verdad? Esto se llama Me Voy a Vivo Argentina, Julieta Venegas y Diego Maradona. Esto es una dona del poncho y vamos a dar el play a ver qué onda. ¡Uy, no! ¡Me muero, amigo! Nunca vi esto. Yo vi el fragmento de la entrevista nomás. Lo que había en él, ¿por qué no? Tuviste el valor de ver quién soy. ¡No, míralo, el tiempo! ¿Por qué no escuchar lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo que estoy al lado desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto. Porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero. Por eso me voy. ¡Qué lástima, pero adiós! Me despido de ti y me voy. ¡Qué lástima, pero adiós! Me despido de ti. Porque sé que me espera algo mejor. Alguien que sepa darme amor, deseo que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé, nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida. Pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos. No voy a llorar y decir que no merezco esto. Porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero. Por eso me voy. ¡Qué lástima, pero adiós! Me despido de ti y me voy. ¡Qué lástima, pero adiós! Me despido de ti y me voy. ¡Qué lástima, pero adiós! ¡Qué lástima, pero adiós! Me despido de ti y me voy. ¡Qué lástima, pero adiós! Me despido de ti y me voy. ¡No, no había visto esto! Emocionadísimo estoy. Emocionadísimo. ¡Guau! ¿Vieron la cara del Diego? ¡Dios santo! ¿Cómo hacía él para estar tan cómodo en lugares incómodos? O sea, yo si me está cantando Julieta Venega al lado, más allá de que el Diego era el Diego, ¿me entendés? No era cualquier tipo. Pero si me está cantando así Julieta Venega, como que hoy te estoy cantando, no sé, Dua Lipa al lado, y yo me hago la pija, amigo. Y el Diego estaba, mirá, él estaba como bello. ¡Qué bien la estoy pasando acá! ¡Qué fantástico! Gracias por tu don, Aponcho. Gracias, gracias, hermano. Gracias. Y hasta acá, Rolón, muy infravalorado, dice el panda. Bueno, hasta acá, señores. Y vamos a la que sigue. ¿Nos queda una? Sí, ojalá que sí. Igual yo tipo he pedido una de Soledad con Maradona. Si el chat quiere igual, si no, no. Julieta Venega, buenas desde el grupo, los de abajo y después de Solista, dice Humberto. Bueno, Gamaliel va dejando su dona. Le agradecemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!